El día de ayer, 11 de marzo del 2020, ustedes vieron en mi Facebook fotos y videos con los cuales yo subí más de 30 o 20 antimotines apostados en mi casa, policías, paramilitares, o sea, una situación muy caótica Están locos de remate, me secuestraron, me olvidaron el día de hoy, me dijeron que me anduviera con cuidado que supiera a dónde caminar y que puramente pues dejara de joder, que ellos saben pues de un ablatón que estamos organizando a beneficio de la UNAM Managua, el cual sigue en pie todavía Hace unas cuantas semanas fue detenido Kevin Solís también, quien se encontró en la Universidad Centroamericana ejerciendo su derecho a la manifestación pacífica Como colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más hemos recabado testimonios de escarcelados y escarceladas políticas que han sido víctimas de tratos crueles, inhumanos, degradantes, de actos de tortura, de violencia física, psicológica y sexual contra su integridad, lo cual evidencia un patrón de comportamiento represivo contra la población nicaragüense Es inconcebible que hace unos cuantos días se haya realizado el Consejo de Derechos Humanos en el cual se examina Nicaragua y que de manera falaz el Vicecanciller de la República haya determinado que en Nicaragua todo está normal cuando observamos que hay graves violaciones a los derechos humanos que se siguen cometiendo delitos de lesa humanidad, que se siguen cometiendo crímenes contra la población nicaragüense que siga habiendo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y nuevas detenciones contra las y los escarcelados políticos